¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¿Y luego qué? ¡Oh! ¡Miren! ¡Ah! ¡Es para poder pasar! ¡Qué pro, eh! ¡Está muy, muy pro el pinche jueguillo este! ¡Ay! Disculparán si... Si tengo que cortar de repente El... El juego, ya que voy a grabar continuamente Ok Así que pues, ni modo Ya tenía rato que no, no grababa este pedo Mmm... No sé Hay un helicópter a chingar Creo que es para de irnos Ok, ¿y no corres así? No Ni con chip Siempre es con chip No, hombre Esta... Esta madre tabla y las puertas del pido, eh Eh, si necesitaba romper esta madre Voy a tocar el botón Muy chingona este pedo Creo que no debería hacer eso Creo que no debería hacer eso Más bien debería romperlo, ¿no? Con la clay Creo que sería... Algo más sencillo Mmm... Por aquí caí Creo que por aquí no hay nada Como te cierran el camino con cajas Entonces, de aquí está cagado Estas cajas que pedo O sea, a huevo regresa tu mano Y saben que es lo cagado, lo curioso de esto? Que también cuando... Cuando juegas en el Warframe No, güey ¡Ay no mames! ¿Esta super fuerza tienes? Es que se supone que... Bueno, se supone la historia Ahí viene la mamá Se supone la historia ¡Ay, güey! Y de paso me... Me agarró todo esto ¡Ay no seas fresa, güey! ¡Ay no seas fresa, güey! Se supone que en la historia Se supone que en la historia Se infectan de un virus en especial Voy... 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 Carácter 3 Ok... Y bueno, se infectan de un virus bien cagado De una forma bien mensa Que es cuando tú vas a rescatar a tu compañero O sea, como en los primeros capítulos Que no se escuchaba bien y demás Entonces... Pues... No sé qué pedos que en esta isla Pero experimentan con la gente O algo parecido, ¿verdad? Pues de eso... De esto va el juego, ¿verdad? Ahora traes la clave y armas, aparte Que loco está el pedo, la verdad Y les comento, por ejemplo, en el Warframe de PC En el online, obviamente Este... Y así... Güey, como medio No más Opa Ah, me dejó una granada el güey Hijo de la muerte Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Oiga, las de Thor, ¿o no? O sea, su mamón Jajaja, el regreso lo mató, güey Lo estoy escuchando muy duro el juego No sé si me oigan ¿No? ¡Oh, mi Dios! Aguanta, aguanta, aguanta Oiga No sé si me oigan ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero por qué tiene que acabar en algún momento, ¿no? Ahí está. ¡Qué chot puto! ¿Ya se acabaron? ¡Puta madre! ¡Cómo duran, eh! Ah, sí les comentaba, ¿no? Que en el juego de online de PC La clay también siempre regresa a tu mano Siempre, siempre, siempre atrás Por lo más que lo que la avienta a tu mano ¡Qué güey! Siempre regresa a tu mano, eh Bueno, esto gran me ha caído, ¿no? ¡Ay! Hasta que se murió, güey No se murió Ahí está Están dando a los campos esos ¡Muchia madre sea! ¡Güey! ¡Huevo! Le quitamos la mano, ¿vieron? ¡Ah, su mierda! ¡Ahí muere, ahí muere, ahí muere, ahí muere, carnal Vamos a aplicarla ¡Ah, huevo! ¡Potoy y escopeta, eh! ¡Cúmula! ¡Hue puto! ¡No, no, no! Está bien pro este pedo, eh De aquí que hay Aquí los torturan, ¿no? Por eso hay así como sangranos en la versión ¡Poward for you, power of the ram, ash, ho, sea, un program... ¿Cómo? ¡Ah! ¿Vieron? ¡Ah, qué loco, güey! O sea que cuando cambia de color la mira Puedes hacer Cuádruple daño ¡No, mame! Para que la diga un otro peo en chino, güey ¡No, mame! ¡No seas mamón! Está bien pro este pedo A ver, ¿cómo está el pedo, güey? Ahí, ¿no? A ver Uno, dos Debo elevar el yonga, güey A ver Sí, ya no lo vuelve a hacer, güey Es una oportunidad infinita Ya ¡Paste, power of! ¡Ay, pero la avienta así como bien despacito! ¿Vieron? Y sale volando Pero chulo Ah, o sea que aquí es cuádruple daño ¡Ah, ya vieron! ¡Wow, órale, güey! Está bien pincho Pesta madre No, no pinto Ahí está Ahí está ¡Ah, güey, no manches! Está bien opesta chingadera Ah, yo estoy viendo el reloj Y no cambia la hora Pero porque ya no tiene pila Voy a echar unos cinco minutos más y ya Vamos a pasarnos de las hibas Aquí va a haber pero ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Muérete, güey! ¡Uy, güey! Ah, como joden con este héroe, yo tengo granada, quisiera accederlo, pues con que no salen. A la mierda ya salían mal. ¡Órale! ¿Vieron como se ve este pelo? ¡Ah, que la verde! ¡Vamos! ¡Huevo! ¡Ay, como vuela! No lo vi como murió. Ahí viene Max. ¡Ay, no miren, ni al regreso lo mató! Ahí está, con ponche. Ahí viene el escopetero, joder. ¿Qué va el escopetero? No, jajaja. Con cuadruple, da Max. Da Max, eh. Me tengo que dar doble, wey. No más. Ahí viene. ¡Ahí viene el escopetero! ¡Ahí viene el escopetero! ¡Ahí viene el escopetero! Aquí le da a nuestro escopetero. Otro! ¡Ahí viene el escopetero! Se me hizo una alcanzada, para que vean Se paso de verga que chido Yo todavía me quedo así calladito viendo así como de ya valió madre ese pedo Los pies por puto No muevo otro porque si no Esa pinche escopeta es de sniper wey, llega bien lejos Cuadruple de tamaño, otra vez tamaño No, pasa por arriba Ya ya vi como Ay wey, que a mi no es chulo eh Mala mierda que traen Que una torreta Está re hermoso este pedo No pasa No mames, ahí no me tocaba Había caído del lado de frente Ay, que mamada Que pinche mamada Ahí no me tocaba, la neta Ahí no me tocaban deurris No se, yo lo estoy escuchando muy muy duro el juego La verdad Así que Lo que vamos a hacer para que a la próxima no me pase algo peor verdad Ven, esta super sensible este pedo Y la neta ponerle el audio Está muy cabrón Ahí está Hay que agarrarlo desde hasta acá cabrón Baja, baja Ahí está Ahí está Pero bueno banditas, hasta aquí voy a dejar este par de episodios Como les comento, estaba yo Ahora sí que grabando De forma continua Pero bueno, ahora sí, hasta aquí vamos a dejar estos episodios Espero que les esté gustando Nos vemos en la próxima con más Dark Sector Cámara bandita, bye bye